Al carnaval del Uruguay, tendrás mi nena consuelo de congada. El Uruguay, tierra ideal, va a ir en sueño que me salva. Noches de amor y de pasión, monte videos de aranja. En mi nena ya vamos a guardar, con mi congada carnaval del Uruguay. En mi nena ya vamos a guardar, con mi congada carnaval del Uruguay. Era famosa en el mundo esta orquesta. Y bueno, en esos carnavales venían famosos de orquesta de todo tipo acá. Y esta era una que estaba de moda. Lindo, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy lindo, muy linda música. Recuerden, los Leconas Cuban Boys. Linda música para presentar esta noticia que tiene que ver con el carnaval. La Intendencia autorizó aforo de 100% en el teatro de verano con personas vacunadas. Vamos arriba. Todos vacunados. Monte, ¿qué va a pasar con los carnavaleros? Los que están arriba del escenario. ¿Tienen que estar también todos vacunados? Y sí, supongo yo que sí. Si tiene que estar la gente. No sé, le pregunto. No sé. Igual es raro, ¿no? Que no te dejen entrar si no estás vacunado. Y bueno, lo que pasa es que son los protocolos sanitarios. Bueno, pero todos tenemos derecho a ir al carnaval. Bueno, pero si se quiere el 100% de aforo. Además, en el carnaval no precisa ir vacunado. Porque después ya te vacuna el jurado de allí. Bueno, pero eso es lo conjunto. No empiece a pelearse con el jurado ya del tema. Porque no salgo, porque no salgo. Ah, es una broma. Capaz que salgo. Por la duda, para el año que viene está atajando. Bueno, así que... Te sí que la Intendencia es del frente, por suerte. Porque si no, ya me veía todas las murgas protestando. No, el 100% no. ¿Cómo van a poner esto? Se me cayó un diario. Pero a los conjuntos no les sirve que esté el 100% de aforo. Y les sirve porque además hay que meter gente para que el económico rinda algo. Por eso. Es imposible, carnaval. Por eso le pregunto. Yo creo que sí, que los integrantes tienen que estar vacunados. No podés exigir algo que no le estás haciendo. Obviamente. Vos decís, bueno, ¿cómo es esto? Ahora, vas al Teatro Verano, ahora la prueba de admisión. Y no te dejan tomar mate. Pero si el mate lo tomo yo, yo no te convido en nada. ¿En el Teatro Verano? Sí. Pero en el estadio ahora se puede. En el estadio se tiran uno arriba al otro. Por eso. Pero se puede además llevar mate. Se puede llevar mate. No podés fumar en el Teatro Verano. Y no uno te dice, no podés fumar. Pero ¿y cómo? Si... ¿Qué tienen que decir? Si me lo fumo yo no te convido. En fin. Bueno, la fiela está pronta, ¿eh? ¿Quién? La fiela está pronta, agazapado, ¿eh? Ah, sí. Ah. Parece que se sabe hoy. Se sabe hoy. Le dieron una semana, creo, a Gallardo. Y dígalo, está arreglado, ¿sabes cuánto esto? Claro que no es Gallardo. Lo otro todo. ¿Quién es? ¿Usted dice que es todo humo lo de Gallardo? Le pregunto así de frente. ¿Diego Aguirre? No lo sé. Porque mucha gente dice que lo de Gallardo es toda una cortina. Claro. ¿Para qué? Para que la gente... No, para que como que parezca que hoy sí, te la va a off Gallardo. En realidad está todo arreglado a otra cosa. Ya está arreglado. Dice que ya está arreglado. Bueno, que está agazapado la figura de Aguirre al acecho por si cae. El sueño de Gallardo. Pero es posible. O sea, ¿es real que hay chance con Gallardo? Yo creo que sí que hay. Sí, abrió la puerta, sí. Porque dijo que exigía mucho el River el estar al 100%. Y que bueno, que era momento también de tener un descanso para después rendir nuevamente. O sea, como que necesitaba un impasto. Claro, vine a descansar acá. Bueno, con una selección es un poco más de tiempo que no. No me descansé, Gallardo. No me descansé, Gallardo. Como dicen los botifadores. No me descansé. Segur. Pero es como dice Cuca, no juega todos los fines de semana. No, claro, la selección es, se trabaja diferente, viene unos días antes y bueno. Aparte ya gano todo, don River. Pero 13 copas ganó. Claro, ¿quién me vas a ganar, Gallardo? Veníte acá, tranquilo. Venga a descansar un rato acá porque no nos cobres. Venga a descansar. Si viene a descansar no nos cobres, Gallardo. O sea, ¿no? A mí le ayudamos, le damos una mano. Olvidá. No te pagamos el hotel. Gallardo, te venís a Punta del Este, olvidá. Claro, olvidá. Te llevamos al mercado de los puertos a comer un chivito. ¿Eh? ¿Qué chivito? Mirá vos. Es decir, llevamos a comer un chivito al mercado de los puertos. Nada de chivita asado. No, el mercado de los puertos a comer un chivito. ¿Cómo que es? ¿Qué asado? No, no, no. Hacemos lo que queremos. Claro, voy a por la información como una paella. Vamos a la vegetariana y ahí sí, nos comemos un asado, un buen asado. No, nunca fue al mercado de los puertos, Coco. Sí, bueno. Sí, muy caro para mí. No me da. Viste que vas, a veces querés decir, va, voy al mercado de los puertos. ¿Ah, qué? Tenés que darle la ropa. Voy a laburar un par de veces, me acuerdo. ¿Sí? Sí, obviamente. ¿Changador allá en el puerto? No, no. A cantar. Vamos, nietos. ¿En la estiva? Con las nietos. Ah, nietos. Vamos, nietos. Toda la gente comiendo, disfrutando, nosotros, dale, ¿eh? Ah, vos, pueden parar un poco de la música si como. Ah, es tremendo. Viste cuando vas a un lugar, vas a comer y no sabés que hay música. Porque cuando vos sabés, sabés. Pero cuando no sabés entrar, viste, te sentás todo así. De repente te entran en la comida. ¡Pam, pam, pam! Arranca así que te te... Claro. ¡Vos, no! Es siempre... ¡Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Procesamiento! Procesaron a Macri. Procesaron a Macri por espionaje. ¿Verdad? Por espionaje, el proceso... Por espionaje a los familiares de la víctima de Lara San Juan. ¿Se acuerdan? Sí. Tiene que pagar una multa, no puede salir del país. No puede salir del país. ¿Y qué puede haber dicho Macri? ¿Qué dijo? Que es una persecución política. Es una novedad, nadie dijo esto, ¿eh? La Argentina nunca pasó. Y acá tampoco. Viste que en todo el lado, apenas lo culpan de algo, eso me están persiguiendo vos políticamente, vos. Viste que Cardoso ahora también, ese de acá, es una persecución política. Sendik también dijo. Una persecución. Son todos paranoicos los políticos, son todos paranoicos. Todos se persiguen. ¿Para qué ponen a la justicia? Sacala. Y al final, la calle Pou visitó de sorpresa una escuela en San José, a pedido de una alumna. Julia Rodríguez le había entregado dos cartas al presidente solicitando a usted que visitara su escuela. La 106 de San José de Mayo y el mandatario concretó la visita este miércoles. Vine específicamente a la escuela porque Julia Rodríguez me escribió una carta y me dijo, tenés que ir. ¿Te das cuenta vos? Qué ni idea. Claro, la nena llamaba Julia, Julita, dijo, le llenó con la madre. Ahora, pero el presidente, que lee todas las cartas que le llevan, ¿cómo tendrá gente que...? Sí, bueno, no, él lee todas las cartas. Ah. Él lee todas las cartas, incluso las cartas que mandan para Papá Noel, los niños, que a veces... Ah, ¿en serio? La mandan equivocada y la ponen en el buzón de Suárez ahí. Bueno, vamos a pedirle algo, ¿no? Vamos a pedirle algo. Porque si está leyendo todo, vamos a pedirle. Claro. Por ejemplo, que la nafta no la suba nunca más. Que venimos bien. ¿Te acordás que...? No me suba más la nafta. ¿Te acordás que vino un señor la otra vez cuando él salía de votar y le dijo, señora, ¿te quiere conocer dónde? Sacá dos cuadras. Ah, vamos para ahí. Hace todo lo que le piden. Claro, pon eso. ¿Qué le pedía a usted? Dame algo. Para que le escuchá, Luis. Espérame a ver si lo llamo. ¿Y qué le va a pedir? ¿Dónde? Luisito. Mirá, acá lo tengo. ¿Dónde está el teléfono? Pongo Luchi. 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 Lo tengo notado. ¿Y lo tiene en el de Mariana? Hola, Luchi. ¿Estás ahí? Estás hablando más finito, Luchi. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Dice hola porque hace surf. Escuchá, el lunes tengo una planchada. ¿Te animás a darme una mano? No. Venite. Dale, dale, vamos arriba. Va con Loli también. ¿En serio? Y ya nace en los jardines. Eh, qué bien. Vio que se va al Congo, ¿no? Ah, sí. El presidente se va. Sí, a pasar Navidad. A pasar Navidad. Hay que pasar Navidad en el Congo, pero... ¿Por qué va a pasar? Va a pasar con el contingente uruguayo del Congo. Se va con el ministro de Defensa. Ah, qué lindo. Bueno, con Javier García es divertido. Yo me iría así. Debes pasar de novela con Javier García. ¿Cómo sería? Pero ¿usted se piensa que está todo bien con Loli, y que se vaya así por Navidad? ¿Cómo fue ese interés que tiene datos? Qué raro, ¿no? Que no vaya con Loli. ¿Qué va a hacer en Navidad Loli? ¿Va a armar el arbolito? Y pasa con su familia. Sí, claro. Pero no se vayan. Yo voy si quieren. Bueno, entonces, tenemos más acá. A ver si alguien invoca el olor que frustró la cita íntima de Icardi con la China. Y bueno, si Rodrigo le invocó la música, ¿sería olor de qué? ¿De marihuana? Sí, señores. Correcto, Catalina. Mirá, Cata. En Los Ángeles de la Mañana, el programa de Ángel de Brito, programón, que está en la tarde, se afirmó que en el encuentro entre Icardi y la China Suárez, al delantero le molestó el olor a marihuana que tenía la China. Y por eso no concretó con la actriz. Mirá vos. Pero qué pedazo de un abombado. Mirá. Échale un poco de poet, mijo. Yo no te puedo creer, mijo. Este, bueno. Había marihuana y al final, claro, no se concretó. Ah. Nada. Lo que se dice es un encuentro al cuete, al cuete. Así que, claro, con razón ella queda china. Queda china. Claro, otro, ella es en Cajaúna y queda china. En realidad, tiene los ojos bien redondos como meteoro. Ah. Que era un dibujo japonés, tenía los ojos. A mí me ha pasado también, no lo culpo porque me ha pasado con varias chicas. ¿Qué le ha pasado, Monte? En un viaje a New York, que hice, porque yo tengo familia ya. Ah. Este, me pasó con la Angelina Jolie. ¿Eh? ¿En serio? Sí. Me voy a arrimar a ella, ella me da entrada, me tira los galgos. No. Y este, y cuando me voy a arrimar, me dice, bésame, ¿no? En inglés. Bésame mucho. Claro. Que en inglés es... Excuse me. Excuse me. No, excuse me no. Kiss me. Kiss me. Kiss me. Kiss me. Entonces, me arrimo. ¿Y? Le digo, no, le digo, dejá, le digo. Pachuli no, le digo, con Pachuli no. Ay, no. Tenía Pachuli. ¿Cómo va a tener Pachuli, Angelina Jolie? ¿Qué está ahí? Pachuli, le digo, andá, andá, le digo, andá. Así, mirá, le dice. Así, le dice. Ay, ¿cómo le va a ser así? Vía con Ford, le digo, vía con Ford. Vía con Ford. ¿Eh? Pino silvestre, tenía de final. Pino silvestre. Colonia coral, todo, no, no, no. Foro un ocho punto. Grandal. Los tenías todos, son perfumes de barretas. Monte. O sea que le da mucha importancia al aroma. Viste, viste. ¿No? Le da mucha importancia al perfume de la mujer. Si no le gusta, no. Por supuesto. Viste, además, Angelina Jolie, Jolie. Gracias, Pablo. Muy bien. Esa es, Paco. Y me pasó con modelos también. ¿También? Por ejemplo, con Pampita. Con Pampita, me acuerdo, me citó en la casa. ¿Y? Ya fue más allá ella. Aparte, usted tiene muy perfil, Pico Mónaco, Beján Vicuña. Sí, sí. Me siento identificado con Vicuña. Y entro, ¿y qué había puesto? Le mató. ¿Qué? Estaba todo en ropa interior, ella todo. Viste, que ella usa culotes, pero cavados. Ah. Y... Culote, cavados. ¿Podés creer que entró? Y había prendido un incienso de mandarina, vos. Ah, pero no está feo. No podés ser masterraja, le digo, Pompita. No, no podés ser mandarraja. No, un incienso de mandarina. Arrancá por la punta. Pero, ¿qué tiene mal, Omón? Con Marta nunca me pasó eso. Ah. Y con Marianita tampoco, porque Marianita no se pone perfume. ¿Verdad? ¿Me entendés? Usa el culote, pero no usa perfume. Porque ella es mayor, Marianita. No es la chiquilina que bailaba, no. Es una señora, ya una madre de familia. ¿Quién tiene que usar eso? ¿Qué querés que use? Uy, si, Omón. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo va a estar contando? ¿Cómo que estoy diciendo? La moral y la cívica tienen que estar. La moral y la cívica. ¿Usted compara la moral con la ropa interior? Por supuesto, por supuesto. Y hoy te felicito, porque hoy viniste con un vestido bien como tenés que ver. Ah. Yo dije, va a decir, pido con ropa interior. Pero mirá el tajo. Yo dije que es ropa interior. La tela que le saca a los otros. No, sí, sí, pero... Ay, tuve miedo por un segundo. Claro, dije, caramba. Te juro que así, para mí estás como para los... Como que entraste a estudiar de monja o algo. Ay, Montes. ¿Qué? Me gusta mucho eso para vos. Por favor, ¿qué dices? Sí, dejá eso el periodismo, no se nos sirve. Este, no, en serio. Con Marta a mí no me pasa nunca eso. ¿Saben? Lo de los salomas. ¿Saben por qué? Porque Marta tiene el olor del amor. Ah. ¿Cuál es el olor del amor? El olor más lindo del mundo. Ah. El olor a Marta. Ay. Ah. Cuando se baña, ¿no? Ay, no, Montes. Como todo el mundo. Ya lo rinó. Como todo el mundo, no. Como todo el mundo. Y siempre. Siempre.